Fernando, estáis ya terminando la segunda temporada de Paraíso, cuéntame qué sensaciones tiene. Bueno, estamos acabándonos, es el último día hoy, último día, último día aquí en la discoteca Paraíso, en el exterior. Bueno, las acciones son buenas, claro, o sea, llevamos pues casi 20 semanas de rodaje, así que es una barbaridad, ha sido mucho tiempo, como 100 días y estamos contentos, la verdad que solo haber llegado hasta aquí, en esta época post-Covid en la que todo se complica, sobre todo para los rodajes, más como el de Paraíso, con muchísima figuración, un equipo gigante, dos equipos rodando a la vez, pues el hecho de haber llegado hasta aquí es ya bastante para nosotros, y luego la verdad que muy contentos con los resultados. La primera temporada se planteaba, en los personajes y el universo de la serie, y en esa segunda temporada pues lo hemos expandido, lo hemos retorcido, todo para que el espectador disfrute con el juego que les proponemos. Cuando presentaste la primera temporada comentaste que ya teníais ideas de esta segunda, imagino que todas las reglas que creasteis para este mundo, ¿nos ha surgido ningún impedimento a la hora de la segunda? No, al revés, yo creo que Ruth García y David Oliva, que son los cerebros retorcidos que están detrás de los guiones de Paraíso, ¿no? Se han sentido libres para, después de haber creado la serie y de haber visto que el público conectado con ella y que Movistar nos ha dado la oportunidad de continuar contando esta historia, pues se han sentido libres para retorcerlo y volver al espectador un poco loco jugando con él, ¿no? Y yo creo que esta temporada, yo cuando empecé a leer los guiones que me enviaban, flipaba porque yo creo que esta vez el espectador, la serie es más juguetona, ¿no? Es más montaña rusa, ¿no? La primera temporada creaba un universo y planteaba unos personajes y vivía también del duelo de lo que había sucedido. Esta segunda temporada abraza el fantástico ya sin complejos y nos propone nuevos universos, ¿no? Hay nuevos personajes. Y nuevas reglas. Nuevas reglas o subvertirlas, que es muy divertido, o retorcerlas o engañar un poco al espectador, que de eso se trata también, ¿no? Has comentado que hay nuevos personajes, cuéntanos cómo van a involucrarse dentro de esta historia y cómo ha sido el trabajo con los actores. Bueno, tenemos como dos líneas de personajes nuevos. Por un lado, los personajes que forman parte de la parte más ambigua y oscura del universo paraíso. Ahí están Begoña Vargas como Evelyn, Álvaro Mel como Mateo y también está Laura Prida como Valentina, ¿no? Forman parte, digamos, de esa parte más oscura que tiene la serie. Y luego, por otro lado, tenemos a Carla Domínguez, que interpreta a Nabel y que forma parte, digamos, que va a entrar a formar parte, digamos, de la pandilla de los personajes más protagonistas, digamos, de la parte luz de la serie, ¿no? Y el trabajo, bueno, maravilloso porque algunos ya los conocía mucho, como en el caso de Begoña y Álvaro, que habíamos trabajado juntos en la otra mirada, otros como Carla, aunque no habíamos trabajado nunca juntos, en realidad hicimos un trabajo de casting extenso para encontrar ese personaje, con lo cual ya llegábamos con la seguridad de que lo haría increíble, ¿no? Y la verdad que yo creo que ya va a dar mucho que hablar, ¿no? Ese personaje de la fantasma que llega a Almanzora para convertirse en la mentora de nuestros protagonistas. Unos protagonistas que, tal y como acabó la primera temporada, teníamos dudas de si iban a estar en la segunda. Yo cuando vi que estaban ya en el rodaje, yo dije, bueno... Bueno, claro, no queremos contar mucho de dónde están los personajes. Ya sabes que aquí morir o vivir no significa mucho, con lo cual los personajes pueden estar o no en la serie y estar o no en el rodaje. Y eso no significa o no adelanta nada de en qué estado van a estar, ¿no? Con lo cual, sí, bueno, queremos... A veces pecamos de muy precavidos, pero no queremos como jorobar la experiencia del espectador y no queremos contar mucho. Pero bueno, están prácticamente todos los personajes de la serie de un modo u otro, ¿no? En esta nueva temporada de Paraíso. Bueno, lo que sí que se ha comunicado también ya por parte de Movistar es ese salto de tres años. Sí. ¿Qué supone porque se ha decidido por hacerlo? Bueno, nos parecía interesante saltar tres años. Uno, por poder retratar el año 95 en España y digamos que generar nuevas imágenes, oír nuevas canciones, buscar nuevos referentes visuales. Y por otro lado, como sabes, el ritual en el que los malos de la primera temporada trataban de someter al mundo se realiza cada tres años y entonces nos parecía que, bueno, tres años después las cosas se iban a ponerse un poco feas, ¿no? Con lo cual, bueno, el salto temporal nos daba la oportunidad de ver a evolucionar y cambiar nuestros personajes y nuestro universo y, por otro lado, generamos la inminencia del peligro, ¿no? En el espectador, con lo cual, bueno, por estas dos cosas decidimos hacerlo así. Confirmamos tercera temporada en 1948. Bueno, sí, estupendo. Eso lo tiene que decir la gente, ¿no? Yo, conociendo a Gudi y a David, seguro que están empezando a maquinar nuevas ideas, pero sería maravilloso poderse continuar. Yo siempre me lo preguntan, siempre digo que la serie se expande y se expande y crece y el universo se multiplica y que así como en otros proyectos en los que he trabajado, cuesta mucho seguir alargando o contando la historia. En este caso, tenemos todo el tiempo la sensación de que podría extenderse en el tiempo y podríamos seguir contando muchas cosas de paraíso, ¿no? De hecho, muchos de los personajes nuevos siempre nos guiamos en el hogar diciendo que todos merecen un spin-off, ¿no? Qué guay, pues sí, ojalá. Sí, ojalá, ojalá. Cuéntanos ya para acabar, sabiendo que no nos puedes hacer muchos spoilers, ¿un teo de lo que te quedas de esta segunda temporada o qué es el mayor reto que te ha supuesto como director? Bueno, como director y sin fastidiar mucho del argumento de la serie, yo creo que esta segunda temporada lo que tiene es una variedad de tramas y de personajes y de universos que la hace muy rica y muy compleja a la hora de rodar, ¿no? Si la primera temporada de Paraíso tenía un argumento bastante lineal que era han desaparecido esas tres chicas y el hermano de una de ellas y su padre tratan de averiguar qué ha sucedido y esa era la línea principal del argumento de la serie, en esa segunda temporada no es una, se responden varias preguntas, ¿no? Y durante varios puntos de la temporada la serie gira y vuelve a girar y vuelve a girar y a veces cuando sientes que estás viendo una cosa de una manera determinada, la serie te engaña y te mueve hacia delante o hacia atrás, con lo cual eso ha sido lo complicado, rodarlo todo eso a la vez, ¿no? Y en el mismo día tener cosas del capítulo 1, del 5, del 8, pertenecientes a diferentes tramas y a diferentes situaciones, ¿no? Igual que se comparó mucho al principio sin haber visto nada únicamente por cárteles con Stranger Things, ¿cuántas veces has escuchado después, ah, pues es verdad que no tenía nada que ver? Bueno, muchas veces. A ver, también entiendo que la comparación la he entendido siempre y, o sea, y bueno, me parece hasta bien, ¿no? Es una serie fantástica de época de chavales, con lo cual, bueno, ese elemento la acerca más a Stranger Things que a otras series, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando la gente ha tenido la experiencia de ver la serie se da cuenta de que tiene su propia personalidad y que no se parece a Stranger Things más allá de ese punto de partida, ¿no? Y bueno, lo he oído varias veces, pero bueno, estoy contando yo que la vean, ¿sabes? Que la vean y que la acompañen con lo que quieran, pero que la vean primero. Pues sí, pues ahí estaremos para ver esta segunda temporada que, bueno, ya estamos viendo así. Aquí, exacto. Hemos vuelto al paraíso, eso seguro. Gracias. Gracias. Gracias.